¡Suscríbete al canal! y ya recomiendo, en el momento no voy a cerrarse no vamos a todo porque está aparecido y está a nuestro jugador y ahora lo que pasa es que es tan chico para la un poco libre que ahora es el sitio más cómodo es el sitio como si es una competencia a la oportunidad porque están haciendo bien las cosas y intentan tener todo dentro del club creo que es un tipo de jugador canario espero estábamos en el segundo ha sufrido esa situación también claro es un cuadro de cruzado agradecido